Hay mucha peña queriendo ser actor y actriz, muchísima peña, muchísima peña, que se viene a Madrid, que se viene a Barcelona desde las Baleares, que estudia, que pasa por aquí, o sea, somos muy poquitos los que llegamos como para no estar politizados e intentar hacer las cosas bien, ¿sabes? Como que hay mucha peña que no puede pagar el alquiler, que le cuesta un riñón pagarse un ave y venir a hacer un casting a Madrid como para llegar aquí y hacer el papanatas, perdón, ¿eh? Pero es que menos que intentar ser responsables de nuestro privilegio e intentar, bueno, pues lidiar con todo lo que nos sucede.